Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio. Junto a Mario Alberto Kempes, soy Fernando Palomo. Una liga que no da respiro. Esto será Marito, te digo una cosa, ¡fantástic! Como siempre un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Matías Rojas, perdieron la pelota. ¿Qué táctica te parece, Mario, que va a adoptar el equipo visitante en el partido de hoy? Bueno, me parece que va a ser muy defensivo como nos tiene acostumbrado. Por eso tiene gente que hace este trabajo a la perfección. Y cuando tienen la pelota, saben salir jugando de atrás. Eso es lo que espero ver en el partido de hoy. Buen traslado de pelota. Alan Ruiz. Vaya providencial recuperación de pelota. Acá está Lisandro López. Leonel Miranda. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El balón que le llega no logra controlar bien el primer toque, pero de alguna forma se queda con ella. Sigue adelante, buena conducción. Esa es buena pelota, ojo. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Ahí lo tienen, pase en corto. Lindo juego, qué bien, nada de pelotazos. Qué bien que mueve la pelota este equipito. Si lo clavan, lo ganan. Esa pelota que lleva de vida, buena. Fíjate, Fernando López, el jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Gran momento para el pase. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Llegó la bocha a la área y la rechazan. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Alan Ruiz. Ahí tiene para centrar. Cubre bien esa pelota. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. En ese juego de atracción, se mueven por un lado, esperando la libertad de otro. Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. Alan Ruiz. Como el banando, ni lo metió ese pase. ¡Gol! Primero del partido. Bueno, ahí tenemos otra vez cómo salió ese pelotazo para que llegara el gol. Ahora, ese centro bajo venía con una potencia infernal. Y bueno, después de ahí, el tiro bajo fuerte. Señores, a levantar los brazos y a festejar. Héctor Fertoli. Lisandro López. ¡El empate está! Viene el portero, pero sigue. Pereira. Llega cortando bien y recupera. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Pelota que va larga. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. El córner que llega al área. Y viene el zapatazo, pero se va fuera. ¡Fuera! 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 Miranda, han cedido la posesión. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Hoy no ha estado, pero ni cerca de su mejor versión. Mario Alberto, ¿nos podés explicar por qué baja tanto su rendimiento? La verdad es que hoy no se lo ha visto por ningún lado. Allá donde estuviese, siempre había alguien marcándolo. O los compañeros no lo encontraban. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Esta jugada podría terminar en gol. Le acaban de sacar la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. Chelo Díaz. Ahí entregan el balón. ¡Qué manera de perder el balón! ¡Atento que parece buena! Genera una buena oportunidad. Impresionante, de alguna manera lo tapó. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se queda con la pelota después de la entrada. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Quieren una mejor oportunidad. Lo va a empatar ahora. ¡Viene el arquero en esa! Es impresionante esto, ¿eh? No sé si podrá empatar, pero el público alienta. Tsunami de oportunidades en el área. El cabezazo y no puede ser, se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Fácil recuperación del balón. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Lucas Albertingo. Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Lucas Albertingo. Va por afuera. Si llega, le quedará buena para meter el cintro. Y en cualquier momento, mandan a llamar a este equipo de la universidad para... ¡Este es buena! ¡Parece buena! ¡Gol! ¡Gol! Hay que ponerse de pie y sacarse el sombrero para relatar esta maravilla de gol. Una jugada hermosa. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que tener el técnico. ¡Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la lanzuaria! ¡Gol! 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 El equipo lo lograron, sí señor! En cinco minutos sacan el cartelito. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Acá está Lisandro López. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Le está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada del gol del triunfo. Lucas Albertingo. Así llegamos al final del partido. Empatados.